La cigarra se dedicaba a cantar en cuanto llegaba el buen tiempo. Recorría calles y platas con su guitarra y cantaba para quien quisiera oírla. Este era su trabajo. Y vivía de lo que generosamente la gente le daba, pero un mal tiempo acababa de llegar y la dejaba sin trabajo. Si no hay más remedio, me quedaré en casa hasta el verano, dijo la cigarra. Ahora voy a hacerme la comida porque tengo mucha hambre. La cigarra fue a la despensa y por más que buscó y rebuscó, allí no había ni un solo grano de trigo que llevase a la boca. Menudo invierno me espera, exclamó desesperada. Si alguien no me echa una mano, me voy a morir de hambre. Pero se acordó de su vecina, la hormiga, y fue a hablar con ella. La hormiga le abrió la puerta protestando. ¿Qué quieres a la hora de comer? Buscar niños, felices. Una gran decisión. Todo empezó un día de primavera cuando en el bosque aparecieron las primeras flores y los pájaros cantaban felices. Oscar el oso despertó hambriento de su cierta invernal y al ver que su pequeño seguía durmiendo decidió salir a buscar comida. Bienvenido de nuevo a la vida del bosque, le digo. El tigre perdido. Era una noche oscura y el tigre se fue al lago después no sabía cómo volver a su casa. Se fue hacia adelante como si fuera adivino, cerró los ojos y dijo hogar dulce hogar, pero no estaba en su casa. Estaba en la casa de los monos. Un mono dijo, ¡hay un tigre! Un mono valiente se atrevió a ir y no le pasó nada. El tigre le habló de lo que pasó. Emprendieron un viaje por montañas, río y ríos, hasta que por fin llegaron a su hogar. El mágico mundo de las hadas. ¿Quién es la reina floridiana de la flor? Desde hace tiempo que parece infinito, pero que no lo es, puesto que tuvo un principio y por tanto también podría tener un final. El hada floridiana de la flor es la reina del reino de las fantasías, la dinastía de los aladísimos. Floridiana de la flor pertenece a la dinastía de los aladísimos, fundadores del reino de las fantasías. Su hermana, la heridiana, se pasó al día, se pasó al lado oscuro y se convirtió en su enemiga más peligrosa. Una reina amada por su pueblo. Todos los habitantes del reino de la fantasía la quieren y están agradecidos, pues el único deseo de su corazón es la paz del reino. Mano Marcos por fin lo ha conseguido. Teníais que haberlo visto. Desde que Ingenio Sosario ha anunciado en la tele, no ha parado de darle la lata a papá para que se lo comprase. ¿Os podéis creer que lleva toda la tarde jugando con él desde que han llegado del centro comercial? A Lechuga, a Can y a mí no nos ha hecho ni caso. Como si no existiéramos, me pregunto qué tendrá ese oso cabezón que no tengamos nosotros. Decido probar suerte. Me lo dejas solo un poco. Me contesta a regañadientes. Ten cuidado, no me lo vayas a romper. Ahora que lo tengo en las manos, sigo sin entenderlo. Estoy leyendo con mi papá. ¡Suscríbete! ¡Incredir! 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 Three legs. What do you see? I'm afraid. I'm afraid. It's big. Big, my, it's my friend. Well done, Cristina. Bye. Me temblaba la voz cuando comencé a leerlo. Tenía la misma sensación por dentro que el día antes de ir a una excursión con el cole. Como si algo genial estaba a punto de ocurrir. Mi queridísima princesa Alex, lo primero que quiero hacer es felicitaros a ti y a tus amigos. Lo habéis hecho lo mejor que habéis sabido para evitar que mamá y papá estuvieran enfadados o decepcionados contigo. Y desde luego que lo habéis conseguido. Pero no estás contenta con lo que te ha ocurrido, ¿verdad? Os voy a decir unos cuantos secretos que os van a ayudar a llegar a nuevas conclusiones y a tomar nuevas decisiones. ¿Estáis preparados? Sí. Gritamos los tres a la vez con muchísima curiosidad e ilusión. Allá van. Continué leyendo. Tienes derecho a enfadarte. Tienes derecho a estar triste. Tienes derecho a tener miedo. Tienes derecho a estar alegre. Tienes derecho a tomar decisiones. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a jugar. Tienes derecho a pedir lo que necesites. Tienes derecho a dar tu opinión. Tienes derecho a ser tú misma. Espero que esto os ayude a convertir a Alex en princesa otra vez. Eso significa que puedes hacer lo que quieras cuando quieras, dijo emocionado el profesor conclusiones. Un momento, dije interrumpiéndole. ¿Hay más? Todo esto no significa que puedas hacer siempre lo que quieras. También tienes unas obligaciones y es trabajo de papá y mamá que cumplas con las obligaciones y a la vez se respeten tus derechos. Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parece de agodón, que no lleva huesos. Solo sus ojos son duros como dos escarabajos de cristal negra. Lo dejo suelto y se va al prado. Y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabelero ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tien acero, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Si alguna vez te sientes mal, contigo mismo buscas lo más profundo de tu ser. Date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco tú, pero aún con todos tus defectos o cualidades, eres una persona única en el universo. Por eso eres especial. Eres realmente importante, único alguien sin par, desde la ropa que llevas hasta tu forma de hablar. Tú eres alguien especial, una estrella sin igual. No dejes de ser quien eres, nunca trates de cambiar. Buenas tardes. Vamos a leer, mi hija Leire y yo, un poema de Luis Alberto de Cuenca, de este libro, que es una antología de la editorial cátedra titulada Poesía 1979-1996. El poema se llama Vive la vida. Vive la vida, vive la vida. Vívela en la calle y en el silencio de tu biblioteca. Vívela en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Vive la vida, en esos barrios pobres, hechos para la droga o el desahucio, y en los grises palacios de los ricos. Vive la vida con sus alegrías, incomprensibles, con sus decepciones, casi siempre excesivas, con sus vértigos. Vívela en madrugadas, infelices, o en mañanas gloriosas, a caballo, por ciudades enruidas, o por selvas contaminadas, o por paraísos sin mirar hacia atrás. Vive la vida. Vive la vida. Vive el secreto, dijo el zorro. No se ve bien sino con el corazón. Lo importante de verdad es invisible a los ojos. La importante de verdad es invisible a los ojos, le ha tido el príncipito. El tiempo que pasaste con tu rosa es lo que la hizo importante, dijo el zorro. Nunca olvides eso. Entonces yo también te contaré un secreto, le dijo el príncipito al zorro. Mi planeta brilla directamente sobre nosotros. Ahora voy a regresar a casa con mi rosa y mis volcanes. Así que cuando mires las estrellas por la noche, me verás allí. Y después de decir aquello, el principito se rió. Para ti las estrellas reirán porque yo vivo en una de ellas y me río. Tendrás estrellas que ríen, añadió. Y se fue volando. Pepe vuela por primera vez en un aeropuerto de una gran ciudad y ven papá avión, mamá avioneta y su hijo Pepe. Un avioncito de 5 años. Hoy es un gran día para Pepe. Sus papás y él van a hacer un viaje muy, muy largo. Qué ganas tengo de ver a mis tíos, dice ansioso Pepe. Estar en el beso es su primer vuelo. Pronto los verás. Esta vez nos toca a nosotros ir a visitar. Ir a visitarlos, dice mamá. Todo está a punto para comenzar el viaje. Las maletas guardadas, las luces de paradas y los motores realizados. Papá avión hace girar la llave de contacto y empieza a sonar su potente motor. Brum, brum, brum. Es un gran piloto. Ya está en la posición de despede. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Grita papá avión con entusiasmo dando la salida. Los tres empiezan a despegar uno tras otro. Flav de repente, Rudy era un capitán pirata y sus amigos la tripulación de un barco pirata con la bandera de los huesos y la calavera. Navegaron hasta una isla tropical. Simba se asomó a las cristalinas aguas de la charca, pero todo lo que vio fue su imagen reflejada en la superficie. Mira más al fondo, insistió el mandril. Unas ondas se agitaron en el agua y Simba se encontró ante la imagen de su padre. ¿Lo ves? Dijo Rafiki. Mufasa vive en ti. Simba alzó los ojos hacia el cielo y en una estrella creyó ver a su padre. Que le hablaba, mira, en tu corazón Simba le dijo la imagen. A Miguel a veces le costaba atarse los zapatos porque se hacía un poco de lío con los cordones. Eso le daba mucha rabia y le decía a su madre, no puedo, no puedo. Su amiga Sara también se enfadaba cuando se caía de la bici. Ella también repetía, no puedo, no puedo. Le decía a su padre que no sabía montar en bici y que no volvería y que no quería volver a subirse más. Otra vez esa amiga le intentaba hacer una tarea, pero no le salía bien. Así que se enfadaba y repetía, no puedo, no puedo. A Sara le gustaba mucho jugar al baloncés, pero no siempre le salía bien. Algunos días le costaba más encestar la pelota. Sara se ponía triste y le decía a su entrenador, no puedo, no puedo. Aquella noche Martina no podía dormir. Temía que si dejaba caer el brazo de la cama, el monstruo haría un agujero y lo agarraría con fuerza y quizás la llevaría al mundo donde tendría que aprender a vivir cabeza abajo y quizás Martina tendría que luchar al lado de los monstruos contra las personas, saltando sin parar junto a ellos. Tenía tanto miedo que se quedó muy quieta en la cama. Intentó que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos, quedara fuera de la sábana y llamó a su padre. ¿Cómo serán los monstruos de grandes? Yo en comparación a una hormiga soy una gigante. Pero y si el monstruo fuera tan grande como tú, ¿qué podría hacer yo? Llamándole, dijo su padre. Escúchame, yo mataré monstruos por ti. ¿Cómo? Dándote una idea para que no tengas miedo más que no. El tamaño de los monstruos dependerá del miedo que tengas. Si te sientes valiente verás que el monstruo que tiene cogado. Y aquella noche, sin que se diera cuenta, Martina dio un largo ostese y le llegó la sueña. Gracias. 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 Gracias.